hola en este vídeo les voy a mostrar lo que quede de decirles en el vídeo pasado que sobre los corrales este ya ven que les mostré el gallo nuevo el giro entonces este les comenté que estaba encerrado bueno estaba en un corral con la gallina y entonces les voy a enseñar aquí tenemos al bueno yo lo conozco como pinto todavía lo vemos maltratado pues obviamente tiene que hacer el cambio de plumas y a este gallito decidimos acomodarle aquí así y ponerle estas dos gallinas esta que se ve aquí es la gallina a limonada y la de atrás pues la verdad no sé qué color sea yo la veo como rojita esta gallinita es hija de una gallina grande y el gallo el chaparrito el grisecito este también pero si es cierto está la limonada también es hija de una gallina grande y ese gallito pero esta naranjita ya quedó más chiquita todavía que ella y de hecho ya están poniendo huevo las dos entonces por eso decidimos este que en este cachito de corral van a estar con él y se les acomodó un nido no sé si se alcanza a ver de todas maneras me acerco no han puesto huevos se les posó dos y se les acomodó aquí de forma que tengan sus palitos para poder subirse todavía andan un poco enfrotados porque no están acostumbrados a estar como encerrados ahorita pero más que nada lo hacemos como para que se pueda para que sepamos qué gallinas están poniendo de qué gallos son y todo eso porque como las teníamos sentimos que no nos estaba funcionando del todo y ahorita les voy a enseñar los otros gallos que están aquí así se ve el corralito desde aquí aquí hay una parte y aquí está la otra ahorita les enseño bueno este ya lo conocía fue el que les enseñé en el vídeo pasado es el gallo giro con su gallinita los conejos mariposa el machito por allá el machito por allá que no se ve ahí está el machito y la ozuna como siempre en el nido de la gallina ahorita revisamos a ver si no puso huevo de verdad tenemos que ver qué vamos a hacer con ellos siempre que intento grabar o los perros se están nadando o tienen música el punto es que no puedo seguir no, no ha puesto la gallina aquí y si hay que pensar qué va a pasar con los conejos porque se están volviendo algo latosos y de hecho ya se pasan por ahí y se van a comer el alimento de los otros pollos que están de ese lado y volveremos cuando la gallina empiece a poner y si es que se echan vamos a ver qué tipo de pollitos sacan estos dos es lo que les digo básicamente lo estamos haciendo así para saber este como para ya concentrarnos bien o como se podría decir como para ya estar 100% seguros de qué es lo que estamos haciendo este en cuestión de cruzas y todo eso porque si no así muchos gallos o la mayoría de los gallos no traían gallinas entonces sólo dos gallos o si por mucho tres tenían gallinas y aún así no sabíamos quién pisaba quién ni dónde ponían las gallinas estuvieron cambio y cambio de nidos en los nidos que los teníamos este dejaron de poner ahí y empezaron a buscar para poner por otros lados entonces veíamos ese nido y cuando nos dábamos cuenta ya dejaron de poner ahí y ya está teníamos que buscar dónde estaban poniendo otra vez entonces por eso lo decidimos igual falta tenemos en libertad otras gallinas y dos gallos entonces ahorita les muestro los otros y aquí está este otro gallito con su gallinita esta es la más chaparrita que tenemos igual es la más en gallinas es la más reciente que hemos traído está súper bonita está súper bonita y de hecho este es el único gallo que lo ha pisado creo que sí logró pisar la otro gallo pero pero ellos siempre andan juntitos de hecho intentamos este cambiarlos queríamos que esta gallinita estuviera con el pinto que les enseñé y él queríamos que estuviera con las gallinitas que traía ese pinto pero al parecer el gallo no quiso y hizo todo para poder brincarse y estar con su gallinita entonces pues ya están muy acostumbrados y por lo mientras pues van a estar juntos igual se les acomodaron sus palitos aquí y esto lo usan sus palitos para que duerman su comedero su agua que ya los conejos la tienen porca otra vez y su nido a esta le le echamos más huevos para ver si ya se anima a poner a poner a echarse no se alcanza desde que las pasamos para acá no han puesto ni una de las gallinas que tenemos aquí adentro entonces esperemos que ya empiecen a animarse a poner igual yo creo que vamos a buscar la forma de no se de poder encerrar los otros dos que es el gallo de pelea y el chaparrito y el grisecito que son los que siguen afuera pero yo creo que igual vamos a tener que buscar la forma de pues de poder este encerrarlos para poder este igual dividirle sus gallinas y a ver si ya se empiezan a a querer echar las gallinas bueno eso es todo lo que les quería enseñar en el video de hoy espero les haya gustado si es así suscríbanse dejen un comentario y un like que nos apoyarían demasiado cualquier cosa nosotros les iremos informando que va pasando con ellos y todo eso si ya van poniendo las gallinas o todavía no entonces nos vemos en un próximo video y y y y y y y y y